La menopausia es esa última regla que tenemos, que usualmente ocurre cerca de los 50 años y ya después de que han pasado un año, uno dice ya llegué a la menopausia y después todo el resto del tiempo estoy en la menopausia. La pre o perimenopausia es ese periodo de tiempo en la mujer que usualmente ocurre durante tan temprano como los 30 a 35 años o cerca más a la menopausia donde puedo presentar síntomas similares a la menopausia, sofocos, calores, hot flashes, resequedad vaginal, resequedad de la piel, cambios de ánimo, migrañas, hay una variedad de síntomas que pueden estar presentes. Así que el tratamiento clave o la hormona clave en la mujer es el estrógeno. Yo pierdo el estrógeno, descadeno por ahí un montón de síntomas y hasta enfermedades, osteoporosis que pueden surgir en el futuro. El reemplazo de estrógeno en la mujer usualmente es relativamente sencillo, ya sea que se lo quiera dar a todo el cuerpo o ya sea que se lo quiera dar para tratamientos locales que puedan surgir que sería en crema. Depende de nuevo de la situación, preferencia y síntomas de la mujer, esta va a ser una de las hormonas clave que vamos a reemplazar.